En nuestro segmento de la comunidad damos la bienvenida a Héctor Mantilla, el exrepresentante de colectivos venezolanos en Guayaquil. Buenos días, bienvenido a nuestro espacio informativo. Hola, buenos días, Yoponda. Un placer estar acá contigo y con tu audiencia. Señor Mantilla, desde el pasado 1 de septiembre, el gobierno ecuatoriano comenzó un plan que busca regularizar a miles de migrantes venezolanos en nuestro país. ¿Cómo va este proceso? Al momento, las informaciones que se tienen son positivas. Hasta el 8 de septiembre, que vi la última actualización, ya aproximadamente 70 mil venezolanos habían hecho el registro de manera satisfactoria. Siempre en los primeros días hay un poco de dudas o preguntas con los sistemas. Hubo algunos ajustes y ya el proceso fluye de manera normal. Van 12 días de este proceso, sin embargo, usted menciona que hasta el 8 de septiembre se tiene información de lo que va a este plan para regularizar a los venezolanos en el país. ¿Se tiene quizás ya un registro, un avance de cuántos realmente están regularizados y principalmente cuál es el estatus de ellos actualmente? Del proceso de registro hasta esa fecha que te mencioné, van aproximadamente 70 mil personas que se han registrado. Se espera que durante todo el proceso, que va a durar un año, se registre o tenga la posibilidad de registrarse entre 300 y 325 mil venezolanos. ¿Ok? Recordar también que este proceso aplica para otro tipo de extranjeros también, de los cuales sí no manejo la estadística o expectativa que tenga el gobierno nacional en cuanto a esa población. Señor Mantilla, ¿este registro permite también conocer en qué zonas del país se encuentran la mayor parte de venezolanos en el Ecuador? Así es. Este proceso consta de dos partes. Una parte de registro virtual y una parte de registro presencial. En ambas fases de este registro se va a recabar información básica de cada uno de los ciudadanos en cuanto a su ubicación, en cuanto a su oficio que esté realizando, trabajo, grupo familiar, nivel de preparación. Es una oportunidad que el gobierno tiene para recabar información de este grupo poblacional y en base a esa información, generar políticas públicas hacia el futuro. Señor Mantilla, ¿de qué forma dieron a conocer a tantos venezolanos en el país sobre este proceso y también principalmente de qué forma tienen que hacerlo? Conozco que lo tienen que hacer a través de web. Así es. Básicamente diría que a través de las redes sociales, del internet, en la página web del Ministerio del Gobierno, tanto en el Ministerio del Gobierno como en otra página que se habilitó para la campaña, de que se llama Estoy Aquí, está toda la información sobre el proceso, las preguntas. Hay muchos grupos también organizados que a través de las redes sociales están dando tutoriales, información, respondiendo dudas o preguntas a las personas. Hay diferentes organizaciones sociales, ONG, que también se han organizado y están dando información, han habilitado puntos en las diferentes ciudades del Ecuador, buscando llevar la mayor cantidad de información a mis compatriotas venezolanos que se encuentran en el Ecuador para que accedan de manera fácil y rápida a este registro, a este proceso, que es muy importante. Señor Mantilla, tan importante también es la participación del Ministerio del Interior, pues que está prácticamente realizando todo este trámite, ¿no?, para en este caso regularizar a todos los venezolanos aquí en el país. ¿Se está realizando este proceso de forma idónea? Sí, las informaciones que he podido recibir de parte de los usuarios que hayan hecho el proceso es que sí, que ha habido una buena atención por parte de los funcionarios que están a cargo del proceso. Se ha brindado la información necesaria a las personas cuando han tenido algún requerimiento de información. Y mencionar que este es un proceso articulado entre diferentes funciones del Estado. En esta etapa, primordialmente el Ministerio del Gobierno, en una segunda etapa va a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, y en una última etapa la dirección del registro civil, en el momento que estas personas ya vayan a cedularse. Ahora, la viceministra del Interior, Sandra Molina, sí fue enfática y aclaró que el Ecuador no va a regularizar a personas con antecedentes penales. ¿Hay formas quizás de detectar o mecanismos cuando la información sea falsa al ingresarla a esto a la web? Sí, es correcto. De hecho, los antecedentes penales los va a emitir el Ecuador. Las personas tienen que acceder a las páginas del Ministerio del Interior para hacer este trámite, este documento, esta certificación, que le habilita para continuar el proceso. De manera que es el mismo Gobierno Nacional quien revisa este tema de los antecedentes penales de las personas que van a registrarse y van a dar fe de que las personas que acceden a este documento no tienen ningún asunto pendiente con la ley. Señor Mantilla, ¿qué va a pasar con aquellos venezolanos que no han ingresado de forma regular al Ecuador? ¿Qué va a pasar con ellos? Muy bien. El proceso, en mi opinión, ha estado bien pensado y va en tres fases. Una fase, como tú dices, que arrancó el primero de septiembre, que es para todos aquellos venezolanos que hayan entrado por vías regulares, por puntos regulares de inmigración del país. En una segunda etapa se abre el proceso para extranjeros no venezolanos, venezolanos, haipianos, cubanos, de diferentes nacionalidades, etc. Y en una próxima etapa, que será el próximo año, a partir de febrero del 2023, el proceso se abre a venezolanos que no hayan ingresado por puntos regulares. Entonces, este proceso va en varias etapas y busca darle una solución a cada grupo dependiendo de la situación de estatus migratorio que tenga. Señor Mantilla, ¿hay una fecha a tope para que puedan ingresar la información? Así es. El proceso está pensado para que dure un año. Arrancó el primero de septiembre. O sea, realmente el proceso arrancó el 15 de agosto de este año y culmina el 15 de agosto del 2023. Señor Mantilla, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. A Vistio Cóndra y a la Universidad Católica, un buen día. Bien, este fue el diálogo con Héctor Mantilla, representante del colectivo venezolanos en Guayaquil. Gracias.